Así es, continuando con las informaciones del que pasó ayer, una que nos pone de verdad muy felices y nos llena de orgullo, es que la dominicana Linese Montero continúa brillando en los escenarios internacionales. Todos conocemos la historia de esta joven oriunda de la República Dominicana que desde sus 14 años fue descubierta en nuestra isla, en nuestra tierra hermosa y a los 18 años de edad coge una maleta y se va hacia Milán, París y allá ha logrado triunfar gracias al trabajo impecable que viene realizando para las más importantes marcas internacionales. Tanto así que ayer la vimos ser la portada de la revista Vogue Mexicana, donde en una sesión de fotos espectacular bajo la dirección de Emma Schumer pudimos ver a esta beldad criolla lucirse y yo sé que este camino que ella escogió es un camino muy difícil y estando aún lejos de su tierra ha logrado posicionarse dentro de las grandes pasarelas internacionales. Felicidades para ella. Sí, siguiendo con informaciones y así como señalábamos, en el día de hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas y la República Dominicana someterá una ley donde aprobará a aquellas mujeres que siempre luchan por trabajar, por levantarse día tras día, tengan una igualdad al igual que todos los trabajadores normales en la República Dominicana con sus ocho horas de trabajo, con su inclusión de horas de trabajo, de seguridad social, donde indicarán que en los próximos días ojalá se apruebe esta resolución. Esperemos que el gobierno someta esta ley y que de verdad, por favor, la República Dominicana siga trabajando para la inclusión. ¡Gracias!